Hola amigos y amigas del Facebook, del Youtube y del Instagram. Hoy os vamos a explicar el accidente de Dulcinea. Primero de todo, estoy bien. Segundo de todo, la moto está bien. ¿Y por qué titulo a este vídeo el accidente de Dulcinea? Pues porque yo no tuve el accidente, lo tuvo la moto. Es así de triste, pero que mi experiencia sirva para que si alguno se encuentra en alguna situación similar en el futuro, pues que sirva mi experiencia. A ver, fue tan triste como que yo dejo la moto bien aparcada en el centro de la ciudad y hay un accidente entre un scooter y un coche, un Hyundai. Bueno, cuando salgo de trabajar me encuentro mi moto en un estado lamentable. El colín rajado, roto, estriberas, intermitentes, raspados por el lado, el guardabarros delantero hecho polvo y me encuentro una nota, que si la tengo por aquí y la quiero enseñar sin enseñar los números de teléfono, me encuentro esta nota en el espejo de la moto, donde dice exactamente, hola, hemos tenido un accidente y se ha caído tu moto. Puedes contactar conmigo al número tal. Este número tal, de la chica del Hyundai, es falso. Es un señor que vive en Cáceres, si no recuerdo mal. Pero por suerte el chico del scooter me apuntó su número de teléfono. Dice, yo soy el otro del accidente. Gracias a este chico, que me dejó el número de teléfono, pues hemos podido arreglar la moto y gracias a la compañía de seguros, que yo al principio valoraba la reparación en unos 1000, 1200, 1300, pues al final ha sido la friolera de 2300 euros. ¿Qué pasó exactamente? Un accidente entre un scooter y un vehículo. Impacta el scooter contra mi moto y la tiro al suelo, etcétera, etcétera. La persona que deja el número de teléfono falso, muy mal hecho, se quiso escabullir del tema. Bueno, gracias a Dios que el chaval de la scooter hizo fotos al coche, fotos a la matrícula y también por suerte de la compañía de seguros que tengo, que con simplemente la matrícula del vehículo, pues hemos ganado el juicio. Así que no he tenido que pagar absolutamente nada. Consejos. Está bien hacer fotos, está bien que te dejen el número de teléfono, pero os pueden tomar el pelo. Parte de accidente, es lo que se recomienda. Firmado. Fotografía de los documentos, DNI, permiso de conducir, póliza del seguro. Y si en este caso, como era el caso, además había lesiones del chico de la scooter, pues bueno, hay que llamar a la policía. Y ante la duda, llamar a la policía y que hagan un atestado. Porque yo en mi caso, se pierde el papel o el chico del scooter no me deja su número de teléfono y yo tengo que pagar 2.300 euros por reparar la moto. Sí, sí. Así de triste, sin tener yo ninguna culpa. Solamente coger la moto y aparcarla en un sitio correcto. No es que estuviera aparcada encima de la acera, no es que estuviera en un sitio... No. Estaba en un sitio habilitado para motos. Fue una desgracia, pero bueno, después de un mes y medio... Por fin, por fin. Estoy a punto de llorar, de ver la moto, lo bonita que es. Pero bueno, ahora hay que dar las gracias, a las desgracias, para presentaros a la nueva Dulcinea 2.0. ¿La queréis ver? Sí. Eso será en otro vídeo, eh. Que no soy tan cabrón. Va. O sí. O no. O sí. O no. ¿Queréis ver la moto? ¿Cómo está ahora? Va. Os enseño un poquito. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete!